Si hay una mujer que sabe cómo conquistar las redes sociales es la hermosa actriz Araceli Arámbula, quien no necesita mucho para robar miles de sus tiros en redes sociales pues su belleza jamás ha estado a discusión. En esta ocasión, la chule volvió a hacer de las suyas y para expresar el cariño que le tiene a sus fans decidió mostrar sus encantos con una infartante blusa que tenía un escote de alarido. De acuerdo con Mundo Hispánico, Araceli Arámbula subió un vídeo a su cuenta oficial de Instagram en el que agradeció el gran aprecio de sus fanáticos en dicha red social, pues llegó a la cantidad de 3.100.000 seguidores. Como parte del enorme cariño que tiene la expareja de Luis Miguel hacia sus millones de fans decidió agradecer a su modo, sin embargo, su vídeo le jugó una mala pasada y plasmó toda la delantera de la chule, hecho que no pasó inadvertido por sus seguidores en Instagram. El vídeo publicado por Araceli Arámbula comienza haciendo un acercamiento a su destacada delantera, en el porta una blusa sin mangas en color café. Por otro lado, Araceli Arámbula les dedicó un pequeño texto a todos sus fans como parte de ese regalote adelantado de Navidad. Mi ara familia bella, gracias por todo su amor y todos sus mensajes llenos de cariño. Seguimos creciendo. Gracias. Felices fiestas y todo lo mejor, SIC. En cuestión de horas, el candente vídeo de la chule logró catapultarse entre los más vistos en Instagram al punto de llegar a las 100.000 reproducciones en menos de 24 horas. Los mensajes dedicados a Araceli Arámbula no se hicieron esperar, pues como suele suceder con la chule, hay textos de todo tipo que van desde las poesías y los piropos hasta los comentarios subidos de tono. Con información de Mundo Hispánico, TV Notas y Radio Fórmula Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Mundo Hispánico, TV Notas y Radio Fórmula Fotos de Instagram.